Un gran, gran esfuerzo para que con una participación de la Universidad de Cundinamarca del 11% de la matrícula, del 35% del Ministerio, y en esto debemos agradecerle al Presidente de la República su aporte de 2.700 millones de pesos para matrículas de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y de la gobernación de la mano de los diputados con un porcentaje del 54%, es decir, de cerca de 6.000 millones de pesos, podemos decirle hoy a los cundinamarqueses y particularmente a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca que habrá gratuidad para el segundo semestre de este año. La matrícula será sumida en estos porcentajes, 54% la gobernación, 35% el Ministerio de Educación y el 11% por la Universidad de Cundinamarca. Gratuidad para garantizar que no deserte ni un solo estudiante de los casi 12.000 que tiene nuestra universidad en todos sus programas, en todas sus sedes. Estamos muy felices de haber hecho este esfuerzo gigante, con todo el gusto, y esperamos que los estudiantes valoren este esfuerzo que se hace a tres manos, Gobernación, Ministerio de Universidad, se matriculen en este mes que ya ha iniciado su proceso, pero también queremos invitar al resto.